Vivo en una prisión triste y negra, porque ya me tocaba esta suerte. Yo sería más feliz si me dieran por castigo la pena de muerte. Esta celda en que me hallo cautivo, poco a poco me va consumiendo. Si vivieran mis padres queridos, no estaría en esta cárcel sufriendo. El maldito veneno del vicio y el amor en que quise confiar. Son las cosas que tienen la culpa, que ahora viva como un criminal. Paso noches enteras llorando y en silencio rezándole al cielo. Soy el preso que ya en muchos años, nadie viene a brindarme un consuelo. El maldito veneno del vicio y el amor en que quise confiar. Son las cosas que tienen la culpa, que ahora viva como un criminal. Gracias por ver el video.